¿Podemos bajar grasa con el mínimo esfuerzo? Yo sé que todas quisiéramos que con una simple pastilla o con suplementos bajemos de grasa y sé que hay muchas personas que gastan muchísimo dinero comprando muchos suplementos creyendo que estos son la única forma en la que vamos a perder grasa. Tenemos que saber que la clave de la pérdida de peso es básicamente y una fórmula sencilla pero difícil de aplicar y es consumir menos calorías de las que gastamos. Pero no solo las calorías, es también el tipo de macronutriente, los macros correctos para nuestro objetivo y nuestras necesidades físicas, mentales, etc. y hacer ejercicios. Esta es la fórmula base para favorecer la pérdida del porcentaje de grasa. Hay un video que hablo sobre esto que te dejo el enlace debajo de este video en la descripción pero hoy te quiero hablar de tres suplementos que sí que puedes consumir durante tu proceso de pérdida de peso. Hay uno que es mi favorito que es el primero que te voy a hablar y el primero es la fibra. Sí, la fibra dirás pero eso es parte de la dieta, etc. Pero claro que sí existe suplementación también de fibra específica, no solo de lo que viene en los alimentos como tal, pero sí tenemos el consumo a través de suplementación. Hay diversos tipos y varios me gustan. De hecho todos hay unos que pueden ser de mejor acceso para otros, etc. Pero la fibra vamos a tener dos tipos, la que es soluble y la que es insoluble. La soluble básicamente forma un gel como lo hace la avena o la chía por ejemplo y este gel lo que va a hacer es que a la hora de consumirlo se va a empezar... Bueno, tú puedes prepararlo y formar este gel antes de consumirlo o consumirlo con tus alimentos si se va a formar este gel en el proceso de la digestión. Bueno, no importa de qué forma, usualmente yo prefiero que se forme el gel afuera y no lo vamos consumiendo así porque es un poco más agradable para el paladar también. Pero la cuestión es que este gel lo que va a hacer es que va a relentizar el paso de los alimentos por todo nuestro tracto gastrointestinal. Es decir, este gel va a hacer que todo el proceso de digestión sea más lento porque este es más lento de digerir y va todo como un pasito a la vez de una forma más lenta. Entonces, ¿qué pasa aquí? Al tener un tránsito, un vaciado gastrointestinal más lento, esto va a hacer que cuando nosotros nos alimentemos mantengamos saciedad por más tiempo porque toda la comida va a ir de una forma más lenta en todo el paso gastrointestinal. Entonces, este es uno de los beneficios. Que indirectamente lo que va a hacer es que cuando tú te mantienes más lleno por más tiempo comes menos y sientes menos ansiedad por estar picoteando. Por lo tanto, con tu dieta adecuada, con las calorías que necesitas consumir y los macros bien calculados, cuando nosotros implementamos fibra nos va a ayudar a que tengamos mayor saciedad y tengamos menos probabilidad de caer en picoteo sobre todo si tú tienes alguna tendencia a alimentos dulces y estás en un proceso de cambio de hábitos. Entonces, esto de una forma indirecta te va a ayudar a comer menos y favorecer esa disminución de calorías en tu dieta. Por lo tanto, se considera que esta fibra pues también te ayuda a controlar el apetito y te ayuda a controlar también los niveles de glucosa en sangre. Va a permitir que mantengamos de una forma más lineal esos picos de glucosa, esos picos de hipoglucemia que son los que usualmente te van a hacer comer más. Esta fibra la podemos encontrar en polvo que va a venir de varias fuentes de alimentos está el psyllium husk también, la chía, la linaza todos estos van a ser estos formadores de gel la avena también de hecho hay mezclas, hay algunos suplementos que vienen dentro de su composición o la formulación de fibra viene también lo que es avena y otros productos así que básicamente búscalos, que tengas a tu alcance consúmelos y usualmente estos se pueden consumir de 2 a 4 cucharadas al día cada paquete viene con su especificación pero lo mejor es que tú con tu nutricionista certificada y que tenga conocimiento de la suplementación te pueda ayudar para establecer la dosis correcta para ti sobre todo si no tienes hábitos bien establecidos aún en la fibra hay que consumirla poco a poco si no has consumido mucha fibra por mucho tiempo ya que si comemos como que de un solo la cantidad recomendada usualmente esto va a generarte muchos malestares digestivos indigestión gases, dolor y vas a decir dios mío que es esto dejo de consumir fibra porque se debe de consumir paulatinamente e ir verificando tolerancia también hay que aumentar el consumo de agua porque pues sí al aumentar la fibra aumentamos el agua para que se pueda ir porque no podemos solo consumirla así y no consumir suficiente agua acuérdate que esta forma este gel y pues necesita agua para poder ser evacuada correctamente así que la vamos a encontrar en polvo y se puede consumir con agua jugos, batidos, etc. el segundo suplemento que te puede ayudar a favorecer la quema de grasa como una fuente y utilizarla como una fuente de energía es la cafeína la cafeína es el compuesto bioactivo del café este es un estimulante del sistema nervioso central de hecho se utiliza mucho como una ayuda ergogénica en los deportistas y sí está demostrado que puede aumentar la tasa metabólica y utilizar las grasas como una fuente de energía lo que puede contribuir con una reducción del porcentaje de grasa además la cafeína también puede representar un aumento de tu rendimiento físico lo que puede representar en un aumento de tu actividad física por este estímulo que brinda por eso como te dije muchas personas que van a gimnasio o deportistas en general pueden utilizar la cafeína como un estimulante la cafeína ya sea que la consumas en forma de café en su forma tradicional y también lo puedes encontrar en suplementación esto no es necesario que lo tomes hay que evaluar siempre la tolerancia porque hay personas que por ejemplo pueden presentar palpitaciones y esto les puede generar ansiedad esto depende mucho del cuerpo de cada quien y su tolerancia a diferentes dosis hay varias dosificaciones y cada quien tiene que encontrar su dosis si lo quieren utilizar y el tercer suplemento es el extracto de té verde el extracto de té verde contiene a los compuestos bioactivos que son las catequinas que se ha demostrado que aumenta la oxidación de las grasas es decir utilizar las grasas como fuente de energía y que aumenta la termogénesis esto puede llevar a aumentar el gasto energético de tu cuerpo en general lo que puede favorecer la pérdida de peso y la reducción del porcentaje de grasa además el té verde también puede mejorar aumentar la sensibilidad a la insulina así que para una persona con resistencia a la insulina también se recomienda consumirlo que puede llegar a reducir la absorción de grasas y carbohidratos por supuesto que no a un nivel que pueda afectar absorción etcétera o pueda llevar a desnutrir a una persona pero puede llegar a contribuir a disminuir la absorción de estos por eso el té verde se recomienda mucho dentro de los planes de alimentación así como el café siempre que no esté endulzado con cualquier endulzante simple miel azúcar de coco azúcar de lo que sea pero el café puro tampoco representa que te vayas a deshidratar etcétera por supuesto que no se va a sustituir el agua pura como tal por estas bebidas pero sí que pueden ser parte de tu de tu ingesta de líquidos durante el día además puede favorecer la reducción de porcentaje de grasa y mejorar la sensibilidad a la insulina los picos de glucosa etcétera así que amigos estos son los tres suplementos que te recomiendo que son los naturales que los puedes consumir básicamente de la naturaleza representan costos muy bajos comparados con algunas otras mezclas que encuentres en tiendas deportivas así que si estás en un proceso de pérdida de peso puedes intentar con el consumo de algunos de estos seguramente la fibra ya la estás consumiendo pero asegúrate de hacerle de una forma estratégica y constante porque por tomarlo una vez a la semana o un día así tres días eso no va a tener efectos los efectos deseados siempre es importante recuérdate que la base de la disminución del porcentaje de grasa es la reducción de calorías el control y adecuación de los macronutrientes para tus necesidades el ejercicio descansar bien el manejo del estrés y por supuesto apoyarte de alguna suplementación que te pueda ayudar que pueda ser parte de tu dieta pero sobre todo aprende a disfrutar el proceso y vive un día a la vez y verás que pronto si tú haces todos estos cambios de forma constante verás el cambio de forma paulatina y eventualmente estarás cumpliendo tus objetivos así que amigos si les gustó este tema de suplementación para diversos objetivos que voy a estar hablando durante estas semanas déjame en tus comentarios qué otra cosa quisieras saber o de qué otro suplemento quisieras resolver algunas dudas así voy a poder estar creando más contenido espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo